¿Sabías que es el polen? El polen es un multivitamínico que se encuentra en las flores. El polen es donde va la semilla de cada flor. Es por eso que va muy alto en lo que es la concentración nutricional. ¿Y cómo es de que lo cosechamos? Lo cosechamos con estas trampas de polen. Utilizamos este cajoncito y esta rejilla que está por acá de este otro lado. Y el polen está almacenado en este cajoncito que ustedes pueden ver acá en la parte de abajo. Esto es cosechar polen. Que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Chao, chao.